Y bueno amigos como están y sean bienvenidos una vez más a este canal de Giovanni Yanes En este video voy a hablar rápidamente así que espero que se suscriban al canal Le den al botón rojo que está acá abajo ya que estoy sacando contenido todos los días a las 5pm hora de Honduras Así que si te gusta el deporte hondureño, ese es tu canal favorito Suscríbete para que formes parte oficialmente de la comunidad del fútbol hondureño Así que amigos sin nada más que decir, comencemos con este video Antes de comenzar con la primera información deportiva, deja tu hermoso like, revienten a fuego ese botón de like Dejen los likes que ustedes creen que se merezca este video Así que comienzo rápidamente hablando sobre el ranking FIFA Ya que Honduras amigos después de empatar contra Belarus y perder contra Grecia Bajó algunos puestos en el ranking mundial de la FIFA Y en la Coca-Cola se aproxima a varios de ellos así que va a ser muy complicado en esta ocasión Aunque para mí el ranking de la FIFA no es para nada importante Aunque antes de clasificar a la octagonal, teníamos que tener un ranking FIFA de entre los 5 o 6 mejores Ahora amigos Honduras ya está clasificado así que actualmente no interesa el ranking de la FIFA Aunque para la próxima edición, a la próxima clasificación sí se va a necesitar que Honduras esté bien posicionada en el ranking FIFA Ya que ahí sí se va a tomar en cuenta oficialmente que estén las 7 selecciones mejor ubicadas en el ranking de la FIFA Así que como es la tradición de la FIFA presentó una nueva actualización de la clasificación al mundial correspondiente al mes de marzo Donde se desarrolló una serie de partidos internacionales Después de que Honduras empató contra Belarus y perdió contra Grecia Era precedible que la selección de Honduras cediera un par de puestos De hecho, obtuvo la peor descalabro en el top 15 de Coca-Cola en este mes Lo dirigido por Fabián Coito se ubica anteriormente en la posición 64 Y ahora se encuentran en la posición 67 ya que cedieron 2 puestos Dentro de la clasificación de la Coca-Cola sigue como quinta Pero se le va acercando peligrosamente Salvador ya que está en el puesto 69 y Canadá en el puesto 70 Así que amigos, al parecer estas selecciones le están acercando bastante a Honduras Y Honduras sigue empatando aunque para mí fueron muy buenos estos amistosos en Europa Y creo que sí valieron la pena que Honduras empatara y perdiera Ya que le dejó una gran enseñanza a la selección hondureña Así que paso rápidamente al siguiente tema y es acerca del Vida Ya que el Vida de la Ceiba va a enfrentar al equipo olimpista de Tegucigalpa El equipo olimpia que la verdad está pensando de seguir con todo en la Liga Nacional de Honduras O ir con todo a enfrentar a la América que recuerde que acaba de perder 2 por 1 Y que se va a jugar el miércoles de esta próxima semana Ya que el Vida se está jugando la clasificación a la fiesta grande Y este sábado recibe la visita de la Olimpia Rival que lidera la zona de centro Que viene de caer ante la América de México en la Coca-Champion 2 por 1 En el estado nacional de Tegucigalpa Nelly Membreño, el técnico de los cocoteros Se pronunció previo a este compromiso E hizo algunas valoraciones de la lucha por el boleto a la Liguilla de la Liga Nacional de Honduras Recuerde que el Vida logró clasificar a la Liguilla anteriormente Y creo que van a buscar volver a hacer esta gran hazaña Y el Vida como recuerden Yo siempre lo he dicho que el Vida es uno de los mejores equipos de Honduras Uno de los equipos más importantes que tiene el fútbol hondureño Y al parecer necesita ganar a la Olimpia para poder estar en el segundo puesto Y pelear el primer puesto contra el Real España Que están apenas El Real España con 16 puntos Honduras Progreso con 12 Y el Vida con 12 Así que necesitan muy drásticamente poder ganarle al equipo merengue de Tegucigalpa Y van a ir a buscar este partido cueste lo que cueste Nerly Membreño observó el duelo ante América Y considera que el cuadro de Pedro Troleo Presentará su misma idea de juego en su visita a la Ceiba Así que lo que tiene que hacer el Vida es tratar de buscar los espacios Que pueda generar el equipo de Olimpista Recuerden que ya tienen un poco de fatiga Por haber enfrentado uno de los mejores equipos de la CONCACAF Y por esa razón creo que el Vida tiene una pequeña posibilidad De vencer al cuadro de Pedro Troleo En esta visita Pero recuerden amigos que no solamente el Olimpia El Olimpia tiene un gran equipo que puede poner en este partido Aunque no estoy seguro si Pedro Troleo va a utilizar El mismo equipo contra el Vida Y el mismo contra el América en su visita a la Azteca Así que ese cuestionamiento lo vamos a ver hasta el día del partido Espero que todo le salga muy bien a ambos equipos En este partido pues no se lo que va a pensar Pedro Troleo Si utilizar jugadores de la banca para no irse tan desgastado a la Azteca Donde se va a exigir bastante al futbolista Pero hay que dejarle pensar amigos que en la Azteca va a ser muy complicado ganar Así que no hay que cuestionarlo la decisión que llega a tomar De ahora amigos vamos al otro tema y es acerca de rojas rojas Como si no lo recuerdan amigos voy a poner un poco en contexto A las personas que no saben acerca de esto que le acaba de pasar a rojas rojas hace unos días Y es que el delantero hondureño salió expulsado el pasado domingo en el duelo Ante el Zapriza luego de una disputa con Esteban Espíndola Y ahora deberá someterse al castigo Pues muchas personas en Costa Rica criticaron Que el delantero hondureño no cometió para nada una falta Para que fuese expulsado del partido Ni siquiera era una falta Entonces el equipo en el que pertenece rojas rojas O sea el Cartagines Estaba buscando de que no se le suspendiera a rojas rojas Por esta roja que le sacaron en el partido Pero lastimosamente el Tribunal Disciplinario Fe de Fútbol dio a conocer las sanciones De la fecha 16 de la máxima categoría del costarricense Donde involucra al delantero hondureño rojas rojas Lo cual ni siquiera vio la apelación Que le mandó el equipo de Cartagines Donde le decía una carta que no castigara al delantero hondureño Porque fue un error arbitral que lo expulsara del partido Porque ni siquiera sigo recalcando No era ni siquiera una falta En el apartado de los jugadores El delantero rojas rojas recibió 3 partidos de suspensión Lo cual por eso Cartagines está reclamando esta ocasión Porque 3 partidos No es 1 ni 2 partidos lo que se va a perder el Rorro Sino que son 3 partidos importantes Para el equipo de Cartagines Donde necesita a rojas rojas Que ha venido marcando goles importantes para el equipo Además de los 3 partidos de suspensión El castigo del Rorro no se queda ahí Ya que deberá pagar una multa de 125 mil colones O sea 5 mil empiras Por golpear con uso de la fuerza excesiva A un adversario Configurándose además la agravante De no estar en disputa con el balón En el artículo 37 inciso 3 del reglamento del fútbol Pero esto que pasó amigos El Cartagines había presentado la apelación del pasado lunes Pero el tribunal disciplinario No tomó en consideración la misma Ni siquiera creo que ni la leyó Luego de conocer el castigo delantero hondureño No se quedó callado Y escribió en sus redes sociales Fuerza excesiva ¿Cuál? Increíble El roja roja estaba muy muy alterado acerca de esto Porque ni siquiera tocó al futbolista Como le sigo recalcando No fue ni siquiera falta Y por esa razón Amigos yo siento que Costa Rica Están un poco siendo discriminatorio con el hondureño Por ser hondureño No quisieron leer la apelación del equipo de Cartagines Y me disculpan un montón de costarricenses Pero es la verdad Hay que decir la verdad En este canal Vamos a hablar la verdad En Costa Rica hemos visto Que a los hondureños No los tratan muy bien Hasta que ellos hacen buenas cosas Como Alex López Cuando ganó el torneo Todo el mundo Lo estaba alabando Lo estaba diciendo lo crack que era Pero antes de ganar el torneo Donde se equivocó En dos finales anteriores Todo el mundo le decía Que se fuera Que se regresara para aquí a Honduras Que se fuera de la lajuela Pero cuando ya ganó algo Cuando ya demostró Que tiene bastante cátera Aunque ya lo venía demostrando Porque no era culpa de él Que en los otros partidos No ganaran Porque él daba pase Él jugaba Armaba al equipo Y hacía al equipo Que llegara a esas dos finales Que se perdió Por esa razón creo Que discrimina muchísimo A los hondureños en Costa Rica Y creo que Deben de respetar más A los futbolistas hondureños Sé que aún no van a salir ahí Alegando de que no es así Pero la verdad amigos Aquí se vuelve a demostrar Que no solamente la afición Sino que también Personas que conforman La federación en Costa Rica También está en contra De que los hondureños Estén destacando En su fútbol costarricense Ahora paso rápidamente Al siguiente tema Y aquí voy a hablar Acerca del jugador Luis Palma del Vida Ya que acaba de revelar Algunas cosas Que la verdad Pueden asombrar A muchísimas fanaticadas del Vida Y es que gracias Al torneo que desarrolló Honduras en el Proolímpico De la Coca-Caf Ya que gracias Al torneo que se desarrolló Honduras En el Proolímpico De la Coca-Caf Los tiene en boca de todos Y los seleccionados De los futbolistas Son la sensación en el país Y todos le siguen las huellas Vuelvo a repetir Quien participó En un live de Instagram Con Luis Fajardo Donde se refirió A su posible futuro Como legionario Sorprendió revelando El club que apoyaba Antes de convertirse En profesional Pero lo que voy a destacar Yo es acerca del club Que quiere jugar Donde él quiere llegar Y es que quiso mandar Un pequeño dardo A la liga mexicana O sea la liga MX Donde muchos hondureños No han destacado La verdad amigos Sé que van a decir Que Carlos Pavón Entre otros Pero actualmente Es muy complicado Que un joven Vaya a destacar A la liga MX Recuerden lo que pasó Con Christian Cali Lo que pasó con Eli Lo que pasó con Denis Maldonado Y por esa razón Amigo mí No me alegra muchísimo Que un hondureño joven Vaya al fútbol mexicano Obviamente Si va un equipo modesto Un equipo que si se puede Dar la oportunidad De representar muy bien Y dar participación A los hondureños Pues en esa ocasión Si sería una buena oportunidad Pero si se va Un equipo ya de renombre Un equipo que ya tiene Jugadores de buena cátedra Muy imposiblemente Le van a dar oportunidad A los hondureños Ya que los hondureños Lo van a tener Para jugar Partidos de la reserva Partidos de la sub-23 Entre otros Y una de las cosas Que más me llamó la atención Diciendo que si se ve en México Y no sabe si si este año O el próximo Ya que él es del Tigres Y quiere ir a Tigres De la Liga MX Palabras muy fuertes Las que dijo Luis Palma Y así que Si no se logra lo de Tigres Pues que sea donde Dios Quiera colocarlo Y todo sea por el rendimiento Que él pueda desempeñar En su fútbol De aquí en adelante Así que amigos Al parecer Tigres de México Es el ojo donde quiere poner Luis Palma El futbolista actualmente Del Vida de la Ceiba Esperemos que todo le vaya bien Esperemos que Todos saben amigos Que Luis Palma Está haciendo las cosas muy bien Pero recuerden que La Liga Mexicana Nos da mucho miedo Que vayan futbolistas jóvenes Como Luis Palma Porque recuerden que Lo que ha pasado Como les digo Muy difícilmente Y quiero decirle a todos los mexicanos Que no es contra de ustedes Sino que ha pasado muchas veces Ya Tiene que ser un futbolista ya Con cátera Para que pueda destacar En la Liga MX Ya que es una liga muy buena Y no quiero decir que Solo con los hondureños Hacen eso Sino que lo hacen Con todos los futbolistas jóvenes Y solo destaca El que más tenga la oportunidad ¿Me entienden? Así que Muy complicado para que Luis Palma Entre otros futbolistas Vayan a la Liga MX Porque para mí Van a perder su talento Que tienen actualmente Y mejor Vayan a buscar otros equipos Donde sí le van a dar Una oportunidad Y se van a ganar El respeto en el equipo Así que Esto ha sido todo por hoy Espero que te haya gustado Esta información deportiva El día de hoy No olvides suscribirte al canal Amigos Dejar tu buen like Compartir este video Con las personas Que tú pienses Que le puede interesar Este tipo de contenido Del futbol hondureño Ya que estamos Sacando contenido Todos los días A las 5pm Hora Honduras Así que amigos Sin nada más que decir Nos vemos mañana Con un video nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!